Al hablar de prehistoria, siempre nos centramos en África como la cuna de la humanidad, en Europa, somos muy eurocéntricos, y también en Asia, con la historia de Homo erectus, con la historia de Homo floresiensis... Pocas veces hablamos en general de la prehistoria americana, pero hoy vamos a abordar ese tema. Hoy en día, según apuntan los investigadores en prehistoria americana, la llegada de los humanos a América ocurrió en varias oleadas, y principalmente tuvo que ocurrir a través de Beringia, que es la región donde se encuentra el estrecho de Bering, y que en momentos de glaciación con el nivel del mar más bajo, es posible que fuera transitable a pie. Al hablar de la prehistoria americana, normalmente se habla de tres etapas o tres culturas. Primero, la cultura de los nódulos y las lascas, segundo, la cultura de los cazadores de la megafauna, y tercero, los cazadores recolectores. La cultura de los nódulos y las lascas sería la más antigua del continente, y ahora veréis por qué. Por supuesto, sus representantes llegarían desde el noreste de Asia a través de Beringia, sería poca población, grupos muy pequeños, y que se caracterizarían por la utilización de una industria lítica muy tosca, putes líticos grandes y pesados, que incluso se asemejan mucho a los del paleolítico inferior europeo, como una chelense, digamos. Esta tecnología también aparece acompañada por algunos objetos hechos en hueso, en marfil, en cuerno o en madera. Estos grupos de paleoamericanos se asentarían en Norteamérica, donde establecerían campamentos muy básicos al aire libre, alguna vez ocupando cavidades, siempre buscando el agua y recursos. En el momento en el que los recursos fallaran, escasearan, buscarían otro lugar, establecerían otro campamento. Esta cultura de los nódulos y las lascas llegó a Iberoamérica. De hecho, hay algunos yacimientos que tienen una edad de alrededor de 27.000 años a 15.000 años, con hogares, restos de animales, industria lítica, y algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, Pedra Furada en Brasil, datada entre hace 30.000 y 20.000 años, Monteverde en Chile, con entre 30.000 y 13.000 años de antigüedad, y el yacimiento de Valsequillo con unos 30.000 años de antigüedad, entre otros. Hay bastantes más de lo que parece. Esta primera fase del poblamiento americano es muy difícil de estudiar y de determinar, ya que los instrumentos que se encuentran son poco claros, tienen algunos problemas de estratigrafía, pero llega ya la segunda cultura y con esto ya cambia bastante el panorama. En segundo lugar, tenemos a la cultura de los cazadores de la megafauna. Esta nueva etapa cultural correspondería con posiblemente una segunda oleada, que también vendría a través de Beringia, entre hace 24.000 y 15.000 años. Se habla de que vendría una segunda oleada porque este grupo de humanos tenían una tecnología más compleja que los del periodo inmediatamente anterior. Tecnología que aplicaron a la caza de esta megafauna típica del Pleistoceno, con camélidos, con mastodontes o mamuts, megaterios, caballos primigenios, para obtener sus grandes reservas de energía y de carne. ¿Qué hay de las características tecnológicas de esta etapa? ¿Por qué hay un cambio tan significativo? Se trata de herramientas más ligeras, más pequeñas, más eficientes, con los bordes mucho más afilados y retocados. Destacando, como útil más característico, las puntas de proyectil en piedra. Con unas ciertas acanaladuras características, que posiblemente fueron usadas como puntas de lanza. Estas puntas de proyectil tienen nombres diferentes, dependiendo de las áreas de producción y de sus características. Las más antiguas son las famosas puntas Clovis, a las que siguen las Sandía, las Folsom y finalmente las Plano. Y desde un punto de vista cronológico, estas diferentes tecnologías abarcan desde hace 14.000 a 11.000 años, en el caso de las puntas Clovis, hasta hace entre 10.000 y 7.000 años, en el caso de las puntas Plano. Las puntas Clovis es posible que se desarrollaran como una innovación tecnológica respecto a puntas de una etapa anterior, posiblemente se considera que podrían surgir a partir de las puntas Solutrenses europeas, y son el tipo de punta lítica más abundante de este periodo. Los hallazgos de estas puntas siempre han ocurrido en yacimientos que se han interpretado como campamentos temporales asociados a zonas de caza. Y de nuevo, la organización social de estos grupos sería muy sencilla. Pequeños grupos formados por pocas familias. Serían pequeños grupos nómadas que pasarían con el tiempo y al final del Pleistoceno pasarían a ser estacionales, cuando muchos de los grandes mamíferos de la megafauna que solían cazar se extinguieron. En esta fase aparecen unas primeras evidencias de comportamientos místicos o religiosos relacionados con los enterramientos, con el culto a los muertos, como es el caso de ofrendas de puntas de proyectil o del uso de pintura roja. En Mesoamérica se distinguen dos etapas dentro de este periodo. La primera, entre hace 16.000 y 11.000 años, se relaciona con puntas de proyectil de tipo lanceolado, sin pedúnculo, muy semejantes a las Clovis. La segunda, entre hace 11.000 y 9.000 años, se identifica con puntas de flecha, con puntas de proyectil, en las que aparece un pequeño pedúnculo, que son conocidas como puntas Lerma. La organización social también era de pequeños grupos que en ciertas épocas del año parecían subdividirse para su subsistencia. Cazaban mamíferos de pequeño tamaño, o grandes si tenían ocasión, y hacia el final de este periodo empieza a producirse una diversificación de estos grupos. El cambio de clima lleva a una diversificación de la dieta, y aparecen por ejemplo las piedras de Möller o la cestería. En América del Sur, la segunda fase de la prehistoria evoluciona aparentemente sin aportes culturales externos. Por lo tanto, directamente de la cultura de los nódulos y las lascas, surge un horizonte cultural basado en piezas bifaciales y asociadas a la caza de esta megafauna. Y aparecen dos formas básicas de puntas de lanza bifaciales, la de cola de pescado y la foliácea. Como en el resto del mundo, el paso del Pleistoceno al Holoceno supuso un gran cambio, con una subida de temperatura, con unos cambios ecológicos muy notables, y la desaparición de muchas especies de grandes mamíferos, con la desaparición de esta megafauna. Y todos estos cambios tuvieron su efecto en los humanos de este continente. En América del Norte empezó a producirse un cambio, una diversificación cultural. Apareció la gran tradición cultural del desierto del suroeste, así como la arcaica. Mesoamérica y parte de Centroamérica quedaron también incluidas, formando parte de esta tradición del desierto. En América del Sur, por su lado, apareció una división cultural en tres bloques. Una en el extremo sur del cono americano y el antiplano, otra en las tierras bajas de la costa pacífica y en las tierras altas de los Andes, y otra en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. En Norteamérica, este cambio ecológico y climático supuso la evolución de la economía de estos grupos humanos hacia una mayor recolección, y es también el momento de aparición de instrumentos de molienda y de cestería para el almacenaje o el transporte de los alimentos. Las últimas etapas de esta etapa, valga la redundancia, de los cazadores-recolectores en la zona andina coinciden con la aparición de las primeras plantas cultivadas y los primeros restos arqueológicos de arquitectura en la región de Perú. Después de estas últimas etapas de la prehistoria americana, el ambiente acultural empieza a diversificarse, empiezan a acuciarse estas diferencias culturales. Pero bueno, todo esto son apenas unas pequeñas pinceladas, un resumen muy básico. Si queréis que sigamos indagando en el origen de las culturas americanas, dejadnoslo en comentarios. Si nos acompañáis podremos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas, así que por favor, para no olvidaros de nada, para que no se os pase nada por alto, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y entrar de vez en cuando en nuestra página web donde podréis encontrar las últimas noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.